Ante el posible cambio de semáforo epidemiológico de color naranja al amarillo en Yucatán, el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, Iván Rodríguez Gasque, espera que esto represente mayor apertura de nuevos cuidados comerciales y modificaciones en las restricciones de movilidad. Sin embargo, el líder empresarial dijo que es muy importante no bajar la guardia ni relajar las medidas sanitarias contra el COVID-19. Esto ayuda a que la gente recupere un poco la confianza y salga más a los comercios, visite más los comercios. Vienen épocas importantes para el comercio como el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Maestro, el Día del Padre, después la temporada escolar. En fin, vienen unas épocas importantes a nivel comercial y sin duda el hecho de estar en el semáforo amarillo nos beneficiará. Es muy importante que a pesar de que estemos en esas condiciones sigamos guardando las medidas en todos los negocios, seguiremos respetando todas las medidas establecidas, como la zona de distancia, el gel, las que conocemos todo el tiempo, el uso de tapabocas. Y bueno, lo más importante es que la gente recupere la confianza de asistir a los negocios que son completamente seguros, en especial en el centro de la ciudad, que también han hecho un esfuerzo muy importante para mantener todas las medidas. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francia, el IPAD Notivision.